La historia comienza con una heroína vagabunda llamada Sintel, que estaba buscando comida en la basura de una ciudad medieval, cuando de repente escuchó un ruido y al investigar descubrió a un pequeño bebé dragón que estaba herido, en un tejado, el dragoncito estaba cagado de miedo y pensó que Sintel le haría daño, pero Sintel se lo llevó a su casa y le curó el ala rota. Pasaron los días y el dragoncito al cual nombró escamas, se recuperó de su herida, se volvieron inseparables y vivían felizmente en la ciudad, Sintel le enseñó al dragoncito a cazar pollos en las calles de la ciudad, un día Sintel le enseñó a volar a escamas para que pudiera cazar aves, pero mientras escamas volaba apareció un dragón adulto que secuestró a escamas y se fue volando. Sintel se emperró y emprendió un largo viaje en busca de su dragoncito bebé, Sintel cruzó infernales desiertos, bosques y parajes, luchó contra bestias, ya sea en la lluvia o en la nieve. Un día mientras caminaba por una montaña fue atacada por un mugroso que casi la mata, pero al final logró vencerlo y a lo lejos vio una cabaña pero se desplomó de cansancio antes de llegar a ella. Sintel fue salvada por un chamán que le dio una sopa de comer, Sintel le contó su historia al chamán y el chamán le dijo que estaba cerca de la tierra de los dragones, le dio una lanza y le indicó que camino tomar. Sintel llegó a una cueva y se encontró con el dragón que había secuestrado a escamas, que se estaba comiendo una res, luego se acercó sigilosamente al nido del dragón y por fin se reencontró con escamas, pero escamas se asustó de ella y corrió a esconderse, en ese momento el dragón adulto le lanzó fuego y comenzó a atacarla, Sintel logró herirlo. Pero el dragón era más fuerte le dio un cabezazo y la tumbó en el suelo, pero cuando estaba por comérsela, por alguna razón no se la comió y solo la olió reconociendo su peculiar olor. Sintel aprovechó que el dragón se distrajo y lo apuñaló en el corazón, el dragón cayó malherido, pero cuando Sintel estaba a punto de matarlo, en sus ojos se dio cuenta que el dragón estaba casi llorando, luego vio su ala herida y se dio cuenta de que en realidad era escamas, su dragoncito bebé que ya había crecido. Luego miró su reflejo en la sangre de escamas y se dio cuenta de que ya habían pasado muchos años y había envejecido buscando a escamas y la invadió un enorme remordimiento al darse cuenta que acababa de asesinar a escamas. La cueva se derrumbó y Sintel salió justo a tiempo para salvar su vida, luego se puso a llorar de tristeza y aventó sus cosas de heroína al suelo y se fue del lugar, pero el pequeño bebé dragón de escamas sin tener a donde más ir, decidió seguirla. Fin Si te gustó el video dale a like y suscríbete para más resúmenes.